Abre los ojos, bendición para mí Chubirubi, el cielo es mío y te lo traigo hasta ti Chubirubi, un trago amargo por mis muertos Chubirubi, un trago dulce por tu cuerpo Si no te gusta la magia de este mago, ¿para qué aceptas mis tragos? Suelta el Twitter y haz algo mejor de lo que yo hago, mamá Pertenezco a todos los planos, en cambio ustedes no pueden entrar al plano del dago Por tu aplauso cobro, por mis hijos pago Yo la prendo, yo la pago, yo le subo, yo le bajo, mamá La felicidad me trajo, la rabia me mantiene como la vida en mi trabajo Cuando te falta el aire, valoras la vida Cuando respiras bien, te olvidas que es lo que respira Pero que saben ustedes, no tienen hijos ni hijas Solo son hijos de obreros que juegan con la comida Mamá, maleducaros por todos lados Quieren entrar al barrio, os juro, pero todo el barrio está ocupado Quiero contarles la verdad y me miran raro Pero tu moda no es necesaria para los hijos de los disparos Un pajarito en la ventana, pregunta que si quiero volar Le digo que si desde mi cama y mi mente me dice no hay tiempo Mi música es dolor que te sana, como tomar aire puro bajo el sol Subí la voz pa' que me escuche el pasado y mañana regalarme el tiempo Porque se fue, otra vez se fue Otra vez despierto tarde y me duermo al amanecer Todo por querer volver a ese lugar En el que estuve más que no supe cuidar Hoy quiero ensuciarme las manos con tierra Romper la suela, caminar lo que pueda Recordar lo que pueda Tirar un beso al aire pa' mi abuela Pa' mi primo, pa' mi tío y para los que aquí me quedan Tomar agua y que sepa tu boca Masturbarme oliendo tu ropa Y como sé que soy un hombre que se equivoca Hoy quiero levantarme pues no acepto la derrota Quisiera despertarme en Europa Pero mejor bajo a la guaira por sopa Regresar y repetir con tu boca Abril o sobe bendición para mí Shubirubi El cielo es mío y te lo traigo hasta aquí Shubirubi Un trago amargo por mi smergo Shubirubi Un trago dulce por tu cuerpo Shubirubi El cielo es mío y te lo traigo hasta aquí Shubirubi No es tan difícil, ¿no? Shubirubi Abril o sobe bendición para mí Shubirubi Y el cielo es mío y te lo traigo hasta aquí Shubirubi El cielo es mío y te lo traigo hasta aquí Shubirubi El cielo es mío y te lo traigo hasta aquí